hola familia somos cuidado somos acción desde el salvador ahorita nos dirigimos para el puerto de la libertad verdad ahorita estamos dando vuelta acá en el redondel de el walmart y aquí podemos ver que está un poquito congestionado ya ya está bastante lleno y hay un poquito de tráfico a pesar de que es sábado pero ahí vamos la verdad que está muy bonito el día acá podemos ver el tráfico fluido ahorita verdad esta calle donde va ese camioncito es prácticamente es una intersección la calle al volcán los que van para allá y los que vamos para allá pues le va a la constitución aquí vamos a encontrarnos lo que es el salvador del mundo el salvador del mundo el monumento de la chulona bueno y muchas personas lo conocen como monumento de la chulona anteriormente a eso se le llamaba el caballo de hierro le decía ni entiendo por qué pero así le decían pero ahí no hay nada la de peso contrapeso la justicia si podemos verdaderamente y podemos ver todo cómo se está el ropa ahorita con mucho calor les sabré decir que sí está tremendo este calor sí para que entrevista porque está bien caliente y qué tal cómo estás mucho café no puedes tomar café ahorita el chico a eso te hizo daño como no estás acostumbrado la vista que está rebajando aquí vamos siempre por el boulevard constitución esta calle acá a la mano a mano derecha para lo que es a salir a la 75 es conocido y la famosa casa rosada es la única casa que quedó para el deslave verdad creo que fue el deslave creo que fue en el 80 82 creo que fue esa casa tiene historia es la única casa que quedó ahí en san ramón la verdad que como era buena casa bien bien construida bien construida porque dicen que entró una piedra por la parte de atrás que como de 20 metros si no le hizo nada ahí quedó atrás trabada y no pudo aguantar la casa acá entonces se vuelve a dar constitución ya aquí vamos llegando a lo que es la miralpaya y ahí mismo está lo que es la división de la motocross todo esto es la montebello acá acá es la montebello y aquí todavía ya vamos a llegar a lo que es la miralpaya muy bonito todo esto tiene mucha historia increíble y barbaridad agujeros aquí ni el estabilizador lo de tú poco a poco van llegando para las personas que les trae un recuerdo ahí donde están esas personas ahí esos dos jóvenes que están ahí es la famosa iglesia de las tres cruces por ahí ahí está la iglesia ahí está las tres cruces y aquí ya llegamos a lo que es los selectos selectos miralvalles y aquí continuamos nuestro recorrido a lo que es el salvador del mundo los dos selectos y ahí han puesto un dollar city también yo me acuerdo que en el tiempo atrás bueno creo que no te acordás a donde está ese súper ese selecto me acuerdo que había un súper pero se llamaba todos yo sí me acuerdo por la diferencia de edad me acuerdo sí pero me acuerdo que era el todos primero era todos y ahí pasó a ser súper selecto ajá me acuerdo que era el más fuerte que había acá en toda esta zona y como en ese tiempo no había tanta tecnología me acuerdo que la mayoría de personas venía a hurtar cualquier cosa sardinas cosas así sí pero acordate que igual no hay la verdad que no hay una excusa ni la va a haber jamás pero hay personas que realmente una cosa es hacerlo por necesidad otra cosa es hacerlo ya por por ya porque le rebaja la gana igual con necesidad o necesidad no tiene que hacerse es incorrecto bueno bonita esta pasarela bien adecuada esta lugar aquí vemos el indicador ya ya vamos llegando a lo que es el paso dos niveles que ibas a decir hasta si acabaron aquí en la chulona vamos a pasar por la parte de abajo si ya arriba esta la chulona ya la vieron verdad si y aquí nosotros vamos abajo y aquí venimos saliendo igual aquí venimos a salir lo que es la pradera verdad esta la pradera y el viviera ajá ya para el que no conoce o el que va a conocer futuramente ya sabe donde están y no es publicidad sino que vamos describiendo lo que vamos viendo en el camino la casa del soldador también ajá un mantenimiento a las bicicletas cuando vinimos aquí de verdad la ciclovilla ajá ay por cierto es verdad lo que acabas de decir la ciclovilla comienza el día domingo creo que de 6 es verdad si de 6 a 12 creo que ajá es de la mujer chulona o el redondel de la chulona todo esto llega hasta aquí a la gasolinera donde vamos a llegar nosotros si y aquí vamos llegando aquí están los indicadores salvador del mundo centro y colonia escalón que cambios está dando el país verdad poco a poco pero ya se ven los cambios bastante igual que el centro el centro está cambiando bastante su lado está el centro aquí pasamos al segundo desnivel bonito se ve no? si 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 este es lo que hizo ese carro peligroso viene un carro lo agarra de frente hace hasta que se de vuelta logramos grabar ajá aquí esta la evidencia de lo que no se debe hacer ajá lastimosamente acá por cultura en el salvador se acostumbra a hacer mucho eso pero igual no hay que evitar verdad no hay que hacerlo para evitar accidentes hay más tiempo que vida señores y señores por eso es que se están implementando leyes también para que reduzcan los accidentes de tránsito hay moviestas aquí aquí tienes que meterte y vas a cruzar y ahí no hay villas para eso es lo que veníamos hablando que por cultura las personas todas a las bravas no tiene no tiene no tiene como no? porque la flecha no cual flecha ahí no hay flecha ahí está la flecha ahí está la flecha dice que no ah si si dice cuando dice que no está cruzada pero lo raro es que no le da el tiempo a las personas es que no tienes el derecho completo los han ido modificando el de allá del de la fuma esa ya lo modificaron si es que se pegaban a cada rato bueno familia venimos llegamos al salvador del mundo y acá podemos ver lo que es el arbolito de navidad más grande del salvador ahí lo pueden ver ahí está el arbolito más grande del salvador lo quitan el 6 de enero hasta el 6 de enero lo quitan a medianoche ajá creo que son 56 días que permanece aquí en el salvador del mundo esos edificios que están ahí aquí son de las personas son call center son verdad si todos los edificios que están ahí son call center la mayoría de salvadoreños acá vienen a trabajar ahí tienen diferentes cuentas y aquí vienen a trabajar la mayoría de personas aquí vemos el famoso salvador del mundo y ahí podemos ver ese edificio que hace unos días lo hicieron como llamar a esa torre esa es la décima ahí vamos ahorita llegando ya dándole vuelta al salvador del mundo es bien diferente la vida en el salvador es bien diferente la vida en el salvador bueno en cualquier parte del mundo ahí están a ventas en la noche se pone bien bonito aquí pues bueno ya las están quitando ya les venció el permiso no o sea que no las dejan todo el día no 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 yo creí que ahí las dejaban no es cuesta porque tienen que llevarse las cositas y tienen que traerlas ajá pero así es esto así es ya ahorita vamos esta calle nos lleva ya casi vamos a llegar a la ceiba si a las 6 pudiéramos pasar a las 6 pudiéramos pasar ajá tomaron video pero ya es tarde no lo detenemos si algo que sí estaba notando que ya se miran más limpias las calles si como la ley también contra la basura está ayudando bastante que las personas no no tiren en cualquier lugar la basura en los ríos más que todo también a cualquier persona que ande basura compre o compre lo que vaya a comprar coma lo que vaya a comer en el bus saliste aquí entonces aquí vamos a estar toda la tarde todas las personas que consumen consumen o vienen consumiendo en el microbús o bus o en el carro se le aconseja que hable en una bolsita y lo echen allí adentro del maritín y al llegar a la casa echarlo al basurero exactamente acordémonos que la alcaldía no va a hacer milagros ni el presidente de la república va a hacer milagros yo creo que es un trabajo de todos y tenemos que empezar a educarnos la basura al basurero no botemos basura en la calle igual no al maltrato animal y cualquier persona que sepa que algún vecino conocido está maltratando a cualquier animal hay que denunciar no tengan miedo hay que tratar acordémonos que también los animalitos tienen sus derechos tienen que vivir dignamente no solamente los seres humanos y ahorita ya casi vamos llegando a lo que es la ceiba si podemos ver ese pedazo de edificio que está allí allí era canal 246 creo que era verdad hace unos años 246 hace como dos o tres años creo que los quitaron de ahí verdad y ahorita ya vamos llegando a lo que es ya casi a la ceiba de Guadalupe familia gracias por ver los videos de verdad igual si les gustan compartan denle en mi gusta suscríbanse igual cualquier cosa que parezca que no está bien o que podemos mejorar son bienvenidos siempre los comentarios los comentarios son constructivos para nosotros siempre van a ser constructivos y vamos a tratar de mejorar poco a poco pero ahí vamos para adelante continuamos con el siguiente video familia ¡Gracias!